bueno mi gente aquí estamos en la cocinada para hacer las pupusitas de camarón miren miren qué rico cuidado hay que abrazar ahí estamos ya freando el camaroncito ahí tenemos la masita y el quesito para hacerlos unas deliciosas pupusas de camarón bueno son las cosas que le voy a mandar a la nuera como les comenté verdad decidimos venir a hacer el guiso aquí a la ramadita hay como con leña de juego queda mucho más rica gente a tu teléfono y estamos viendo un músico aquí pero no está bueno está bueno el camarón está bueno no me ya tenemos una planchita ni de santillo ahí anda la tía santo jalando agua no mamá si ahí tengo yo porque yo le voy a regalar masa porque cuatro dólares compré hija yo he pedido dólares me trajeron cuatro así que se lleva una masa y tres tortillas también no pero yo las compré era la masa en catarina si la consuegra me la trajo entonces ahí hay masa oiga ahí se la lleva usted porque se va a perder nosotros vamos a ocupar pocas oiga vaya al agua y se viene nada mire mi gente mire mi gente te can hecho no se cansa de consentirlos mire mire lo que fue a cortar ahora dice que se subió al palo dice y lo creo porque estos mangos están bien duritos yo lo voy a hacer porque lo caso mamacita que tenemos cerrado y hemos perdido la llave gente por dios bendito miren que nos ha ido mal compramos candado le di a una llave de un canecho y una llave yo no pero pero la mía creo que la casa la perdí vamos no es que en la cama estaba y le estaba poniendo señas yo le estaba poniendo señas la llave hija miren gente que nos va a tocar comprar otro candado yo no sé cómo vamos a hacer para desmolucar bueno mi gente mire que esta moja esto está caliente y estas mocas moscas hay miren 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 y está la música chale esa bicha es la musiquera mire gente esa bicha fea ve esa feita que ustedes ven ahí voltea a ver la cámara niña uy que fea niña vaya mire mi gente ella es la que va a echar las pupusas ahorita y la tía santo también ahí viene dice que nos va a ayudar bueno mi gente aquí estamos ya miren aquí está la avi en la espastación de las moscas y la niña lilia en la echación de las pupusas es que si hay mosca baña lilia mire gente se ha brotado un mosquero quizás porque como el camarón el camarón ajá a ellos les gusta comer camarón a nosotros también nos gusta pero no nos gustan las moscas que nos estén ahí tocándonos hagan algo llenitas esas porfa las que vamos a mandar que vayan bien rellenita y las que lo vamos a comer aquí pues ahí a como nos guste sí porque hay bastante pero ahorita en las que vamos a mandar a ella que vayan bien llenita porque son para la mamá de iván chino iván chino iván chino aquí estamos ya gente es la prima gabi nos iba a venir a ayudar pero fue a ser un mandadito por ahí pero la niña lilia nos está ayudando y don canecho está por allá por allá por esperando estamos que vamos a sacar las que vamos a mandar y luego nos vamos a disfrutar también unas nosotros no se crean que no mi gente de verdad para todos nos va a gustar primero dios dice la ave que ya las puede hacer vamos a ver pero le gusta que le tante en las chimbombitas dice pero con estas uñas llanas no no vamos a poder está muy aguadas a masa quizás y ella la dejó aguada así venía ahí venía más a la prepara para el señor porfa vaya está bueno un poquitito más grandecita un poquitito es así déjala ya las isocivas para que se llene la muchacha con una o dos que quede con una dos que se llene esta muchachona a mí ahí está ahí está pocos y está de camarón ricura sabrosura la única mala aquí en la poca soy yo yo no sirvo para echar pocos agentes a mí se me explotan meses explotan a la chibola está muchachona porque no puede ser chibola dice lado miren que rico hacia la barba la fe hace la barba fernán vaya mi gente mi gente preciosa ahí empiezan a salir la pocos y está ya miren miren qué rico sabroso miren que no les puedo grabar bien porque el teléfono ando subiendo vídeo y se me calienta gente un pedacito grabo y fu ya no puedo grabar pero miren qué ricura vinimos a hacer pocos y estás a nuestra champita hayan de la niña antigo con su maleta miren la caleta de pistos esa que a mí me voy a poner una tarjeta para hablar de mi hijo a la habla a su hijo como no quiso no la quiso poner a lor esta niña antigo goza de la vida quizás estaba ocupada mire esta mujer mandan solas para hacer pupusas ajá que no venga para acá diamante para frío miren y a santo que rica mire mamá allí por donde el equipo le echa dos ojo a un pedacito hay quieres chato pornita usted y le he volado no quiere trabajar niña santa y enterando se pueden poner a 5 que de chimia muy hermoso van a ser de camarón con queso camarón con queso mis amores van a querer pero miren lo que están haciendo ahí ve no se juega tierra porque ahí hay parásitos anda ayina pero no está jugando la tierra con las manos no juega con las manos no quiero que se ensucien miren como están ahí los dos los amigos inseparables y la Oñi siempre visitándome vos siempre me venías a visitar va a que chivija va a que chivija ay que muñecho ya te vamos a dar una pupusa esperate Oñi esperate muchacha ay que rico como está echando el agüita miren gente miren ve ya tanto usted no puede echar pupusa y como es eso que quiere poner un negocio pupusa es que de otro con queso con queso y no lo mismo es pues si hágase una si no le queda buena la comemos si usted va a poner pupusería tiene que poner de todo el sentido mire pues si usted va a poner pupusería tiene que aprender a echarla de todo revueltas de camarón de chicharrón de frijol y le canta como es la canción que dice a mi me gustan las pupusas y tomarme una taza de café son pasteles no no son pasteles yuca frita no no es la pupusa rica de chicharrón eso y le va a decir quieres que te guise un chicharrón con un pedazo de jamón a mi me gustan las pupusas y tomarme una taza de café eso le dicen a mi gente miren miren que ricura todo lo que sabe de esta ricura sabe la sabrosura miren yo pienso que como unas 10 le voy a mandar a esta muchacha no me dijo cuántas pero con unas 10 pienso yo y las dos gallinitas que le tenemos por ahí guisaditas no guisaditas no guisaditas qué rico no les alcanza las planchas miren ahí están con las pupusas en las manos ahí está la niña Lili no les da basto niñas ya las vi que son bárbaras para hacer pupusas la única que no puede hacer pupusitas soy yo ni la niña Antio dice bien la niña Antio dice que puede pero menos de cama venga para acá mamacita de camarón si es lo mismo hija yo por qué no puedo de ninguna quiere poner una pupusería dice van a creer ustedes y no se hayan valor de venir a echar una pupusita ajá para aquí en medio ahí va venga para acá yo monte por frío ay gente ay gente mira estas pupusitas están pero sabrosas porque ay pero es que este mosquero es el que a mí me decepciona mi gente no me gustan los boscos este alcánzame a ese guacal le voy a echar un poquito de agua a mí me gusta dijo la tía con queso y chicharrón como dijo así dijo ya vamos a intentar después es que no hay sistema aunque le intente ponernos Daniel Santos quiere hablarle al hijo está poniendo saldo para hablarle al hijo pero la habilidad es que no hay sistema amores hermosos preciosos al revés te has puesto la pijama que marufias hacer vos no se puede el santillo ya se la va a arreglar mi hija quien dice usted el santillo que va a venir con la esposa que los trajo pollito como los trajo un salcito de tomate como se llamaba la comida que nos trajo la familia artiga era de México mexicana mole el mole el mole le gustó la comida va a venir el nombre hoy no hicimos salsa agua no ya va a salir con su broma los tomates para traerle los tomates le va a traer ya lo oigo vaya mi gente también nosotros vamos a comer una pupusita una pupusita miren yo como directamente aquí traemos la salsa pura miren esta es pura salsa pura miren como lo pueden ver salsa pura cuantas veces han visto comer ustedes de esta manera la salsa gente aquí es salsa pura porque lleva agua lleva muchos otros ingredientes pero esta es la pura vitamina miren como pueden ver este es la salsa que como usted sabe que es el propio tomate miren no hombre esta es yo no quiero salsa nosotros estamos pero esta es la pura salsa de tomate miren a mi no me gusta la salsa y aquí está la salita también para echarle para poner el sabor cuando dice el dicho rico dice aquel este es mi santo miren como tiene don canel nuevo ingrediente nuevo ingrediente si nadie había comido ahí está la cebolla también hay que comer pero cebolla está bien rico va a que está rica las pupusitas pupusitas de camadón yo nunca había comido una pupa de camadón con frijoles con salsa y con limón con pollo y gallina ya había comido yo el pollo le di al huevo y la gallina la gallina la gallina la gallina la gallina no está matita la matita pero ya tiene una nota si hoy no ha llovido anoche no llovió no llovió hoy siento calor piensas que va a llover estoy sudando muchachas este no es agua del que está regando las plantas no es agua de sudor ya iba a ser como yo cuando voy yo que triste veo a la tía santo a que estoy comiendo con sal de tomate yo cuando voy a poner las bolas cuando quiera salsa no cuando voy a comer allá donde la marisol muy cuidado no va a plástico ya que estoy escurtido pongo la mano así y no escurriendo todos los dedos está rico rica la salsa la salsa la siento como celosa tía santillo que andas allí no que no llega a la casa no me lleva toda no me lleva comida no la va visitar donde está ella no está buena la salsa le gustaron las pupudas de camarón y de santillo también buena tan riquísimo tan riquísimo tan riquísimo y yo fuimos los primeros en terminar esas pupuditas son al último ricas y sabrosas deliciosas camaroncitos con tomatillos con varias cosas unas pupudas tan deliciosas y sabrosas aquí estamos mire gente enfriándole las que le vamos a mandar a la mamá de Iván Chino aquí están mire y mire mi gente vean vean ya compramos foquito allá adentro también hay foco pero ahorita no lo hemos prendido gente porque estamos acá porque hay un calor la niña salto no le acabó la salsa de tomate mire es que dice que comió unas tortillitas con queso morido en piedra ay que riquísimo ese riquísimo entonces ricos ricos bueno mi gente hermosa les vamos a ir dejando hasta acá este video se acabó la vuelta esperamos que les guste miren que bonito se ve el atardecer mire gente chulada al atardecer me iré me iré de aquí con un dolor dentro de mí te juro corazón que no es falta de amor pero es mejor así un día comprenderás que te amaba como no me acuerdo ya yo creo que usted ya lo contagió a la tía de una cruz de amor y esa cruz de amor de allí no me la puedo ya gracias gracias ya hizo la cruz de amor y usted ya hizo la de la tía santo que ella si no se acuerda una se acuerda otra y se hace un buen mix así que lo hemos pasado súper bonito muchas este día hemos comido en abundancia gracias a dios y seguimos comiendo pero se ha alborotado un calor yo también yo ando pero se imaginan dos pupusas tres pupusas y cuatro tortillas crees que es poquito eso ha comido usted ya va a estar igual que nosotros de cholotona tía santo y para el almuerzo comer tres tres para uno se abre un aspecto con un queso tan rico que compren bueno mi gente les vamos a dejar hasta aquí hasta aquí